¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Pepe. Muy buenas noches. Muy contenta porque pues tenemos recomendaciones interesantes. Pocas. Sí, porque a ti el deporte no se te da, pero sí se te da la cultura, se te da el cine, se te da Roma y se te da Aquaman. Mira, yo vi ayer el fútbol y dije, ¿por qué me toca la mala suerte de ver justo el día que es un partido tan malo? Es que jugaron, ya lo dijimos, ¿no? Jugaron no a ganar, sino a no perder. Exacto. Bueno, ya ve el domingo qué pasa. Bueno, Aquaman se estrena hoy. Cuando hay estos estrenos tan poderosos económicamente que se apoderan de muchas pantallas, las otras distribuidoras pues se retraen, ¿no? Pero la verdad es que Aquaman de esta saga de DC Comics, de la Liga de la Justicia, es una película que funciona muy bien. Les cuento mi aventura, yo la quise ver, pues dije, ¿qué pasa viéndola en una sala 4D? A la hora de que entro a la sala 4D y empiezan los efectos especiales, se me caía el café, las palomitas se me salían del bote, entonces pedí. ¿Y el ponche también? El ponche, todo. Ese se te subía, ¿no? Sí, o el petate, todo, todo. Entonces me fui con mis cositas a una sala común y corriente y la verdad la película entretiene mucho. El personaje, el actor Jason Momoa hace una muy buena creación de un héroe de esta Liga de la Justicia y las secuencias submarinas, que no son tal, están tan bien hechas porque siempre parece que están abajo del agua. Hasta el pelo le sondea, así como que parece que están en una secuencia metros y metros abajo del agua. Muy bien Jason Momoa, muy bien Nicole Kidman, que aparece de la mamá, William Dafoe, que es así como su, pues su sensei, el personaje que lo forma, y además un mensaje ecológico en cuanto a los seres humanos que hemos contaminado tanto el mar, que hemos echado basura, los barcos hundidos, todo esto que ha habido con el mar, ¿no? Y todas las, pues, supuestas comunidades de la Atlántida, etcétera, que están sufriendo los daños por los destrozos que hacen los seres humanos. Muy recomendable. Para quien gusta del género, me parece una película muy recomendable. ¿Qué más nos tienes? ¿Qué, algo? Esta, esta sí es mi buena recomendación. ¿Cuál, la de los pájaros? Los pájaros del verano. Es una película de dos Los pájaros del verano en invierno. Pues es que el título que le pusieron originalmente es como los pájaros de paso, como aves de paso. Las aves de paso. Las aves de paso, ¿no? Pero en los pájaros del verano es una película. Las gaviotas de paso. No, tampoco. No. No, porque ahorita vas a ver lo que pasa en esta película. Esta es una historia que se ubica entre los 60 y los 80, en estas décadas anteriores al boom del tráfico de drogas muy violento en Colombia. Y está ubicada con una comunidad en un lugar que se llama La Guajira. De hecho, dicen que está tomado de hechos reales, pero no necesariamente reproducidos con esa actitud. Y son dos comunidades indígenas, son varias comunidades indígenas, clanes. Cuando la película empieza, una chica muy bonita, que está preparada ya para el matrimonio, empieza a ser cortejada por un personaje, pero la familia, pues, se pone difícil y le dice que les tiene que llevar 30 chivos, 5 bueyes, collares, y el hombre no tiene dinero. Entonces, ¿qué hace? Se encuentra unos gringos que van, dice que, por cuerpos de paz a ayudar a la gente, pero en realidad van por marihuana, que allí le dicen otro nombre muy curioso. Y este muchacho, cuando ve que quieren marihuana a los gringos y que la puede conseguir, les vende dos bolsitas. Después, pues, ya llega con un burro, con dos costales de marihuana. Después ya llega con tres burros y con unos socios. Y ahí empieza él a hacer un negocio espectacular, pero obviamente lo que la película te cuenta es cómo se contamina esa comunidad, que era gente con inocencia, con una pureza, hablan un dialecto prácticamente toda la película, y cómo empieza a haber un conflicto entre familias, y va escalando la violencia, y va escalando la virulencia de las venganzas, y esto se vuelve al final un emporio de tráfico de marihuana, tienen unos sembradíos monumentales, y la película está dividida en capítulos que le llaman cantos, y vas viendo cómo poco a poco va creciendo, pero también va creciendo su proceso de descomposición, ¿no? Empieza en el 62, por ahí, termina en el 80, cuando es un, ya es un desastre. La película, además, a nivel estético, tiene muy bonitas imágenes. Como les digo, toda la película está hablada en una lengua que no sé cuál sea una lengua autóctona, pero es de verdad, creo que lo que hay que ver en la cartelera es esta película, Los pájaros del verano. Y bueno, ¿fuiste allá a Los Pinos? No fui, pero tengo todo el reporte de primera mano, porque... Cine Petate. Cine Petate. Cine Petate en el complejo cultural de Los Pinos. Exacto. Sí, el Museo del Morbo, le dicen algunos malqueridos, ya sabes cómo somos. Bueno, ¿viste lo que dijo Alfonso Cuarón cuando mandó su mensaje? Sí, claro. Que huele a sufre. Huele a sufre o ya se fue. Sí, porque les mandó un mensaje a través de la internet. Sí, un video. Bueno, de video. Sí, a los que estaban ahí. Ajá. Y este, me preguntabas... Ahí están las imágenes, mira, de Cine Petate. Me preguntabas hace un rato que si yo sentía que la película había tenido una publicidad gratuita, impresionante, desde luego que lo pienso. Le hemos hecho gordo el caldo, pero durísimo a esta película, ¿no? Como pocas, ¿eh? Como pocas. O yo no lo había visto, no recuerdo, ¿eh? No, estoy de acuerdo contigo. Fíjate, va a ser seguramente ganadora del Globo de Oro, va a ser ganadora. Ya ganó el León de Oro de Venecia. Ya ganó el León en Venecia. Va ganar el Goya, porque también está nominada el Goya. A la mejor película latinoamericana. Exacto, es la mejor película latinoamericana, ese es el premio. Mira, vamos a escuchar lo que dice Cuarón, justamente. Lo que decía Cuarón, ¿lo tenemos? Bueno, sigue, sigue, sigue. Ok, entonces, el, el, aquí la cosa es que es una película, como hemos hablado mucho de ella, muy entrañable, que explota mucho nuestro pasado, explota mucho nuestro ambiente familiar, clase media, clase media, baja. Esta, esta historia que hay de convivencia extraña, desde hace 300 años, desde que existe la colonia, y cuando todavía me contaba cómo me acuerdo, Miguel Sabido, que cuando él, que es de esa zona del sureste, que a él todavía le tocó, que iba caminando por la banqueta, y si venía un grupo de indígenas, se bajaban de la banqueta, y esto tendrá 30, 40 años, ¿no? Hay, en esta película, hay esta comunión de estos dos grupos, una madre de familia que depende completamente de la nana, pues como nuestras mamás también, y pues muchas mujeres que trabajamos, salimos adelante gracias a que había una mujer que estaba haciendo hogar, en la casa, yo creo que en ese sentido es un gran homenaje. Pues, un éxito rotundo, y por fuera, digamos, por la libre, sin pagar cuota, que significa pasar en la circuito del cine comercial por un conflicto de carácter jurídico, con una de las cadenas de streaming, etcétera, no vamos a entrar en mayores detalles, el caso es que Roma ya está posicionada, sin estar dentro de la norma políticamente correcta de lo comercial en los cines. En muy buenos augurios para la película, pero lo más importante es el público, qué opina el público de la película, si le gusta, si no le gusta, si le interesa, y si va a llegar a convertirse en un ícono, o quizá en una obra de arte, o algo por el hecho. Yo creo que sí, y además es una película que se va a hacer importante porque es de los primeros pasos para cambiar la forma como se exhibe el cine ya actualmente, ni modo. Gracias Lucero. Gracias Pepe, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!